Gente, para todos ustedes que invierten dinero en el juego y están teniendo una constante compra de diamantes o de cualquier cosa dentro del juego, les recomiendo que usen este servicio de S1 Game en donde pueden comprar diamantes sin preocuparse por baneos. Todos llevan haciendo esto más de tres años desde Saint Seiya Awakening y también ahora están ofreciendo el servicio para Saint Seiya Legend of Justice, entonces les puede salir mucho, mucho más barato comprar con ellos que comprar directamente desde el juego. Entonces, sin más, aquí está el banner y pueden encontrar toda la información en la descripción, entonces si van a gastar, gasten inteligentemente y paguen menos por lo que de todas maneras quieren comprar. Sin más, vámonos con el video. Bueno, ¿qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice. Yo soy Ger y les traigo el código de regalo más reciente en el juego que salió el día de hoy, 9, bueno mes 9, 23 de septiembre. Les recuerdo suscribirse al canal, darle like, obviamente agradecer a todos los miembros que están apoyando al canal mes con mes económicamente, muchas, muchas gracias a ustedes. Ahí no se alcanza a ver bien por el chat, pero bueno, muchas, muchas gracias y también muchas gracias a todos los suscriptores de este último mes. Si sus nombres no salen ahí actualizados es porque esto es hasta el 20 de septiembre. Todo lo demás saldrá hasta el próximo mes, pero muchas, muchas gracias a todos ustedes y sin más, vámonos con el código. Recuerden, se van aquí a su avatar, después se van a configuración, código de canje y el código es el siguiente. En este caso, todas con mayúsculas, digo minúsculas, todas con mayúsculas, es muy temprano en la mañana, andamos medio dormidos. Todas las minúsculas, 0, 9, 23. Y 88 diamantitos, 88,888 de oro. No es mucho, pero todo ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.